Sí, sí, él fue, supuestamente él se ahorcó lo que dijeron los guardias de cárcel y lo que dan las pericias, pero para nosotros no es así. ¿Y mañana van a hacer una marcha? Sí, mañana vamos a marchar para que les den una definición de fecha de juicio, hasta que no nos den una fecha de juicio. En definitiva, en ese momento no los vamos a mover de ahí. ¿Quiénes son los que están acusados y quién es el juez que entiende la causa? Los que están acusados es Peliche y Carboni, y el que tiene la causa ahora es el juez, no me acuerdo cómo se llama, es un juez nuevo que está ahora, pero bueno, nosotros estamos esperando una respuesta, esto hace cinco años, no hace dos meses, y es una muerte, y me parece no justo que tengamos que esperar y hacer estas cosas para que la justicia les dé una respuesta. ¿Desde qué lugar van a marchar y desde las 10 va a ser la concentración en dónde? En la plaza los vamos a concentrar las 10 de la mañana, tipo 11 y media, vamos a estar marchando a tribunal.